¿Qué es el manual del usuario? 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 También por ejemplo puede pasar, lo que todos sabemos, si no hacemos la inspección y traemos uno o dos focos fundidos, es muy probable que nos pare la policía por ese tipo de detalles que son importantes como traer focos fundidos en nuestro sistema de luces de seguridad. Y pues nada más, de mi parte va a ser todo, gracias por ver el video, te invito a que te suscribas, que le des like al video si te gustó, si te fue útil y pues nada más, muchas gracias y hasta pronto.